Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes y le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de san luis versus monterrey cuartos de final apenas partido de ida de la liga mx 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 9 pm panamá colombia perú ecuador 10 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 11 pm argentina uruguay chile brasil 12 am o mejor dicho a las 12 de la noche en españa 6 am ya del día siguiente muchas me dicen que a dónde van a transmitir estamos hablando este partidazo de atlético de san luis versus monterrey aunque hay amigos noticias no pasarán por la señal de espien o estar plus o vix max amigos si quieren ver este partido totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse el día de hoy miércoles 29 de noviembre de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de los cuartos de finales de la liga mx apertura 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento ya saben manténgase muy informado nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo